¡Ja! 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 ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! 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 Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita No, 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 no. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. ¿Está bien? Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah. Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Jaaaaa, 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 jaaaaa. Jaaaaa, jaaaaa, jaaaaa. Jaaaaa, jaaaaa. Tabuta. Jaaaaa, bienvenidos a la cripta. Tama-a, tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-tama-sola-tama-tama-tama. Michael Depression, a озara a gloria, al racista, ah, depressa, tama-tama-tama-tama-tama-t ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay!